Santiago, adelante. Mira, mira el público para ti. Sin nervios. Santiago, cinco minutos. Esta es la regla. La startup, cinco minutos. A los cinco minutos se corta y te vas. Así que, cinco minutos. No te pongas nervioso. Aquí hay 500 personas para... Vamos, talento latinoamericano. Aparte de repartir libros. Bueno, todos los veranos viajaba a Loja a pasar con mis abuelitos en Loja en una distancia de 20 horas en esa época. Y claro, desde chiquito siempre fue una aventura ir a Loja. Pero ya me puse más grande y ya me daba vergüenza. Algunos amigos iban en auto y otros mejores iban en avión. Y en mi familia siempre nos molestábamos con él. ¿Y en qué te vas a Loja? ¿Te vas en bus? ¿Te vas en un miante? Y fue ahí cuando me pregunté ¿Por qué no puede ser más digno el sistema de transporte? Y podría ser una industria mucho más sexy. ¿Sabían que dos terceras partes de la población de Latinoamérica se moviliza solo en bus? Y únicamente solo el 10% de estos pasajes se compran en línea. Soy Santiago Untaneda, fundador de Vamos. Y hoy les invito a todos a viajar en bus. Estamos ante dos grandes problemáticas. La baja digitalización y la baja cultura de atención al cliente. Hoy todos podemos reservar un hotel, pedir una hamburguesa, solicitar un taxi, comprar un ticket de avión. Todo eso lo puede hacer hasta mi hijo. Pero, ¿qué pasó con los buses? Por lo pronto, sigue igual. Y con Vamos, aspiramos a revolucionar esta industria, conectando la oferta de los buses con millones de pasajeros. Aquí les voy a mostrar rápidamente cuáles son las soluciones que hemos creado. Creamos una web, una web app, y nos convertimos rápidamente en la terminal digital más grande del país. Mi familia está en Esmeraldas, así que vamos a irnos a Esmeraldas esta noche en el bus. Vamos a irnos desde Quito, Carcelén, vamos a irnos a Esmeraldas esta noche. El mejor horario siempre es de noche y hay un bus de dos pisos y abajo es coche cama. Es súper cómodo. Y ya nos hemos digitalizado para poder demostrar que ya podemos marcar los asientos. Abajo es súper cómodo, podemos asignar el piso 6. Y lo más importante, esta gente nos dice, ¿puedo ir lejos del baño? No me pondrás cerca del chofer, por favor. Y eso ha revolucionado nuestra industria. Pero ¿saben qué? Ese no es el canal preferido. No hay internet en todo lado y nuestro segmento nos ha permitido validarlo por WhatsApp. Creamos un bot justamente para millones de pasajeros para no tener tan fragmentado a nuestro nicho. Y lo que hemos hecho es lo mismo, pero ya desde una forma donde todos pueden tener acceso al WhatsApp. Y esto es compra tu pasaje por WhatsApp. Hacemos lo mismo, podemos tener toda la inteligencia artificial por detrás del bot. Sabemos el comportamiento de nuestros pasajeros. Tenemos millones de ellos que ya nos están utilizando. Estamos todos los servicios que podemos hacer. Y llegamos hasta todo el circuito que es el pago. Igual nos vamos a ir en Occidentales, doble cama. Y vamos a pasar, hoy nos salimos a Esmeraldas. Los sistemas de pago son muy interesantes y justamente es aquí donde voy a dar la información. Terminamos el pago. Y lo importante de esto es que el tamaño de mercado es gigante. Aproximadamente la industria de buses es 17 veces más grande que la industria de aviación en términos de pasajeros. Se venden 6.2 billones de pasajes al año y representa aproximadamente 35 billones de dólares en la región. Para que tengan una idea, solo en Quito se movilizan 40 mil pasajeros diarios. Lo que queremos es quitar esa brecha, dignificar el transporte. Y lo más importante es que con todo lo que hemos vivido podemos demostrar que los métodos de pago son 70% en transferencia bancaria, hoy por hoy, ha reducido. Pero la tiendita del barrio sigue siendo un puntal importantísimo para todos estos viajeros que utilizan el transporte interprovincial. El 28% lo hace a través de depósito y solo el 2% a través de tarjeta de crédito y débito. Tenemos muchísimo por trabajar. Somos un equipo con el ADN del transporte Nato. CTO es de España, mi hermana Catalina bicicleteando Latinoamérica y Santiago. Cualquier duda que tengan para invitarles a viajar en bus y se suban en este recorrido. Muchas gracias. Muy bien Santiago, felicitaciones. Ramón se me perdió. ¿Dónde está Ramón? Ramón al escenario. Pero no le pasen micrófono. Ahora no con micrófono. Ramón, vamos arriba. Tomémonos una foto. La idea es esa. La idea es que nos conectemos. La idea es que nos comuniquemos. Como tú lo dijiste, aquí hay bancos, cooperativas también que se van a subir al escenario y emprendedores. Y que contemos esta historia. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Yo creo que eso es lo más importante. Así que muchas gracias Ramón. Muchas gracias Santiago. Una foto. Pero espérame. Pero alguien te estaba ayudando acá. Alguien te estaba ayudando. Vamos arriba. Vamos, 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 vamos. No, ya no. Ya no. No, ven aquí. Vamos. Ya. Trabajamos para los emprendedores. Vamos. Trabajamos para los emprendedores.